Oye, Daniela Romo, la pescaron en la develación de la placa de Mamá Mía. Es que fue madrina. ¿Cómo va el madrino? ¿Cómo lo invitaron ahora? Se dio odioso el Miguel Bosé. Ya no lo vuelvan a invitar. Pero los que fueron estaba perfecto. Mijares. Mijares. Y Daniela, ¿para qué queremos al español? Ahorita les cuento. Y entonces, ahí entrevistamos a, bueno, entrevistaron a Daniela y miren todo lo que nos dijo. Por cierto, muy dolida por la muerte de David Ostros. ¿Cómo no? Daniela Romo compartió anoche con la prensa el inmenso dolor que le causó el reciente fallecimiento de su entrañable amiga Talina Fernández, quien perdió la vida a causa de la leucemia. Pues sí, es una persona que, de las que nos ha dolido mucho porque fue imprevisto que se despidiera. Estando tan contenta, estando enamorada, estando, cobijando de nueva cuenta a sus nietos. Una persona muy importante también en mi vida, muy valiosa. Compartimos mucho. Y que tenga buen camino porque era una gran persona y, sobre todo, siempre tuvo un gran sentido del humor y nos hacía sonreír. Al preguntarle sobre el fideicomiso que ella y la productora Tina Galindo destinaron para los estudios de María Levi y del pleito que se vive entre esta y los otros dos hijos de Mariana Levi por su herencia, Daniela comentó. Ay, yo no sé, mi vida, eso ya pasó hace mucho tiempo y no me voy a meter yo en esas cosas porque ya son cosas de familia. Yo no sé nada de eso, ni voy a hablar nada de eso. Esas son cosas que se tienen que resolver familiarmente. Lo que sí te voy a decir es que es terrible que cuando nos vamos nos volvemos nuestros objetos y nuestro dinero y que lo único que le importa a la gente que se queda es pelear por esos objetos o por ese dinero. Y es muy lamentable, esa es la verdad, porque lo único que tenemos de firme es que de todos modos todos nos vamos a ir con dinero y sin dinero. Nos vamos. Daniela amadrinó anoche las 100 representaciones del musical Mamma Mía, únicamente al lado de Mijares, pues Miguel Bosé, quien también sería padrino, canceló de último momento. Nos conocemos hace más de 40 años, tú dirás, nos conocemos desde chavos. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarrez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.